La imagen de la imagen Osea, tenes referencias como para poder crear la imagen sola pero si vos tuvieras estas dos imagenes solas, que hubieras los ojos, ya te funcionan y el efecto que ves acá por cómo está es que se fusiona en el medio pero no se te llega a funcionar todo porque seguís teniendo las referencias pero si yo te saco estas referencias y vos solamente ves esto en un ojo, en el otro se te fusiona y ves uno en el otro y ahora si lo ves así, si te pones cerca en el medio se te queda la parte de esto o la parte de esta claro esta es la sensación de profundidad o sea porque este ojo ve un poquitito desfasado de éste entonces vos lo que haces es, pones una imagen, esta roja, esta verde que es exactamente la misma, la desfasas un poquito y eso te da la percepción de profundidad claro porque es el desfase que tenes en tus ojos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.